Dele Medellín presenta la primera jornada clasificatoria del decimosexto Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín, edición especial 2020. Saludos para todos, bienvenidos al Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín, que este año llega a su versión número 16. Es un gusto compartir esta primera jornada clasificatoria en compañía de Dayara Palacio. El gusto es mío por estar hoy compartiendo escenario con Ovidio Moncada, uno de los más reconocidos presentadores y conocedores de Trova del país. Estamos en el Auditorio Torre de la Memoria, en la Biblioteca Pública Piloto, hoy sin público en el festival debido a las medidas de aislamiento preventivo que se han tomado para evitar la propagación del COVID-19, pero con el mismo entusiasmo de todos los años. Muy bien y saludamos a todas las personas que siguen nuestra transmisión. Son 184 trovadores los que se inscribieron a esta versión del festival. Se realizaron una fase de audiciones y quedaron 42 en competencia. A partir de hoy tendremos cuatro clasificatorias con 10 trovadores cada una. Quienes ocupen los tres primeros lugares en cada jornada obtendrán un cupo a la ronda semifinal. Allí se van a encontrar con dos trovadores que ya están clasificados y que corresponden justamente al rey y al virrey del año pasado, de la versión del año pasado. Estos 14 trovadores disputarán ocho cupos para la ronda final, que se disputará lógicamente dentro del marco de la Feria de las Flores. Esta es entonces la dinámica del festival. Ovidio, comenzamos presentando a los trovadores que nos acompañarán hoy. Muy bien, entonces aquí está Diego Alexander Gómez Pichingo. Nació en Granada y reside en Medellín. Ha sido rey nacional de la trova de la Feria de Manizales en dos oportunidades, además de ser el actual príncipe del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín. Juan Carlos Vargas Alzate, Alacrán. Nació en Medellín y vive en Santa Elena. Ha sido príncipe del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín en tres ocasiones. Alacrán, aunque suene irónico, es un peso pesado de la trova. Su frase, la trova para mí es mi segunda esposa. Es un pedazo de mi vida. Sebastián Monsalve Giraldo Cosquillas, trovador de Medellín. Y vive en Envigado este estudiante de comunicación social. Ha clasificado tres años consecutivos en las semifinales del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín. Su frase, para mí la trova es el mejor trampolín para llegar a donde quiero. Juan Felipe Ospina Parra, erizo. Este joven de 16 años debuta hoy en el festival. Nació en Medellín y proviene de una familia de trovadores. Se formó en la escuela de trova del Gilberto Alzate Avendaño, cuna de grandes trovadores. Su frase, la trova para mí es la voz de un pueblo. Cristian Andrés Peña Ateortúa, conocido como Pirolo, oriundo de México, vive en Medellín. Ha sido finalista del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín. Como también rey de algunos festivales regionales. Y su frase, para mí la trova es magia. Andrés Mauricio Baena Areisa, vida buena. Nació en Medellín, formado en la escuela de trova del Gilberto Alzate Avendaño. Este comunicador social ha representado la trova colombiana en Cuba. Su frase, la trova es lo que más me apasiona. Brian Samit León Gómez La Fiera, nació en Río Negro y vive en Marinilla. Obtuvo el título de rey infantil de la trova, Feria de las Flores 2015. Ha representado a nuestro país en encuentros de repentismo en Cuba y en México. Su frase, la trova es el inicio de grandes proyectos como artistas. Edwin Alexis Alzate Giraldo Neruda, nació en Marinilla, donde se desempeña como profesor de la escuela de trova y promotor cultural. Ha sido finalista del Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín. Su frase, la trova es como un portal rumbo a la felicidad. Luis Fernando Cárdenas Londoño Pimentón, nació en Itagüí, vive en Medellín. Es zootecnista y estudiante de medicina veterinaria. Ha sido finalista del Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín. Y su frase, la trova es una pasión inigualable. Humberto López Quevedo, chicharrón. Repentista de Medellín. Ha sido semifinalista del Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín. Ha representado la trova colombiana en diferentes encuentros internacionales. Su frase, para mí la trova es la máxima expresión de sentimientos, criterios y pensamientos. Y en el jurado calificador tenemos tres reconocidos líderes de la cultura y el folclor de nuestro país. Aquí están David Gómez Cadavid, él es vocalista del grupo Zafarrancho, trovador y asesor de música de la Secretaría de Cultura de Medellín. En segundo lugar tenemos Robinson Posada Vargas, él es cuentero y actor, reconocido por su personaje, el parcero del popular número ocho. Y nos acompaña también Joel Sánchez Cabello, comediante y escritor, autor de varios libros de comedia. En el acompañamiento musical tenemos dos de los integrantes del grupo Paisas Trío. El maestro Juan Manuel Cuenca en el tiple y su hijo Oscar Cuenca en el bajo. Muy bien, vamos a llamar entonces la primera pareja de trovadores. Vienen al escenario los trovadores Erizo y Pichingo. Ellos van a tirar los dados, allá están tirando los dados los trovadores, están tirando los dados, trovadores tirando dados. Y en el acompañamiento Juan Manuel para que empiece a sonar el tiple. Cuando el tiple bambuquero suena en manos de un tiplero, el alma empieza a esculpir la manera de decir, trove, trove, compañero. ¡Gracias! En las buenas y en las malas Pichingo incluso parece que no fuera la verdad La mitad de mi tamaño, pero el doble de mi edad Mire qué curiosidad, por donde quiera que anden Soy pequeño de estatura y nada me queda grande Nada le quedará grande Reprocharle me permito Porque veo que ese blazer Le queda medio chiquito Primero hágase mi allá Y conserve la distancia Segundo no venga a hablarme De mi glamour y elegancia Me alegra poder volver Como lo hice en mi infancia Lástima que ahora sea A dos metros de distancia Y comience a apretar ya Porque la verdad le toca Esto está más apretado Que el caucho del tapabocas ¿Cómo será que a Pichingo Lo tengo de asustado Le llevo mera distancia Y se siente isquia apretado? No señor, no se equivoque Que usted conoce mi estilo Y no es la primera vez Que he trovado tan tranquilo Usted puede ser pequeño Más decirle necesito Que a legua se le nota Que se siente muy chiquito Y usted con la mano aquí La verdad no viene al caso Pareciera que tuviera Ya seis meses de embarazo Yo me encuentro embarazado Haciendo el mejor esfuerzo Gracias Termina esta primera tanda Y llamamos al escenario A los trovadores Pimentón Y la fiera Comienza Pimentón Muy bien Tenemos diez trovadores En competencia Estamos con tema libre Luego vendrán Con pie forzado Y clasificarán seis A la siguiente ronda Juan Manuel Por favor Estamos listos El poeta misionero Pide al Cristo del Madero En su sentida oración Que nunca muera este son Trove Trove compañero Con Pimentón Regresamos Para cumplirles la cita Y a mostrar Qué caras nuevas El festival necesita Todo un año esperando Pa' llegar aquí por fin Y gritarle a todo el mundo ¡Cuánto te amo, Medellín! Usted ya ha estado en finales Aunque lo veo muy crudo Voy a hacer en una noche Lo que usted en años no pudo Vine a entregar mi energía A un pueblo que está de luto Por llorar sus compatriotas Que mueren cada minuto Ya no queremos más muertes Ya no queremos más muertes Ya no queremos más muertes Claro se lo estoy diciendo Aunque esté en esta tanda Harto que me está sufriendo Hoy somos los trovadores Venimos con voz de aliento A todo aquel que sufre Y nos encuentra contento Pimentón Lo veo suave Para que sea consciente Usted quédese en el banco Porque solo es un suplente Y si nos lleva a la muerte Viene Tosca y también sería Yo me montaré a ese barco Pero bailaré la feria Ay, me cagueó un poquito Usted es un buen trovador Y en semifinal me ve Desde su televisor Vinimos a demostrar Hoy la troba con su magia Sepan que ese tal COVID Esta vez no se contagia Pimentón Muchas gracias Muchas gracias Suena la campana Termina la tanda Y ahora llamamos al escenario A Neruda y Pirolo Inicia Neruda Juan Manuel, por favor, suéñeme la Suéñeme el triple En su espalda un silletero Carga el más lindo florero Y entre clave y jazmín Hoy le dice a Medellín Drove Drove, compañero Qué lindo es volver aquí Disfrutar del festival Llevarle al mundo los versos De una edición especial Y ojalá y que en esta noche Salgan versos admirables Para dejarle a la gente Momentos inolvidables Abran versos admirables Sin público y sin presión Es más fácil que uno deje volar La imaginación Y nuestra imaginación vuela Porque lo hacemos muy bien Para deleitar la gente Que después de esto nos ve Yo admiro mucho a Pirolo Por su estilo y calidad Pa' que nuestra amistad dure Por toda la eternidad Él es mi amigo Neruda Para mi gran trovador Además es un ejemplo Y un insigne profesor Y eso no quiere decir Que no tiren este encuentro Sino que es que esta amistad Siempre va a seguir por dentro No importa si yo no paso De pronto aquí en este día Porque si pasa Neruda Siento la misma alegría Y yo también me contento Al cumplir el desafío Y está muy bien que lo acepte Porque este es el turno mío Puede que sí sea su turno Pero yo no soy pendejo Porque la voy a guerrear Y fácil no se la dejó Así no la dejé Finaliza la tanda Y vamos con la cuarta pareja De trovadores Cosquillas y Alacrana Estamos en la primera jornada Clasificatoria del Festival Nacional Nacional de la Trova Ciudad de Medellín Cantaba alegre un arriero Con su triple montañero La más linda poesía Y en esos versos decía Trobe, trobe compañero Primero un fuerte salud Para los televidentes Que aunque no estén aquí Se sienten como presentes Atípico el festival Y lleno de protocolos Pero yo aplaudo al alcalde Porque no nos dejó solos El aplauso es pa'l alcalde Y pa' Colombia sentida Porque está pegando al virus Y le está luchando unida Y hoy tenemos que aplaudirlo Pues pensó en la población Y le está llevando trova Para darle diversión Pero no hablemos del virus Y de este cáncer que avanza Mejor llévele a la gente Un mensaje de esperanza Yo no he hablado del virus Por favor, usted esté atento Simplemente yo hablaba De este confinamiento Hablo de confinamiento Y al acran se me rebota Usted confinó su mente Porque al drobar no se nota En algo sí estoy de acuerdo Para que usted lo crea En este cerebro tengo Confinadas mis ideas En cambio las mías son Libres como lo es el viento Y ahora vengo a mostrar Y a sacar con mi talento Pero saquela ligero Porque esto se va a acabar Se la pasó prometiendo Y nada que empieza a mostrar Si no las has escuchado Y no estás tan convencido Este en vez de tapabocas Se puso fue un tapoidos ¿Cuál político en campaña Yo veo a este hace rato Promete y se le olvida Cuando ya está en el mandato Muchas gracias Muchas gracias Culminamos esta tanda Y completamos esta primera ronda Con tema libre Seguimos con Vida buena y chicharrón Inicia chicharrón Vénelo maestro El gran maestro botero Le regaló al mundo entero Sus gordos Que pareciera Que sin palabras Dijeran Drove Drove compañero Como reconocimiento A la alcaldía Que no Dejó morir Nuestro evento No dejó morir aquí Sepa que antes Nos premia Nos permite hacer Trovas En épocas de pandemia No deja morir la trova Pasión del hoy y de ayer No hay pandemia Ni tragedia Que la pueda detener Porque sepa que así trovo También con precaución Me pongo el tapabocas Que viva la tradición Que viva la tradición Que tiene mucha vigencia Y que es más importante Que es la guerra y la violencia Yo creo que hasta la trova Hoy decirlo aquí nos toca Sirve para uno decir Póngase en el tapabocas Como será de importante Esta linda tradición Que no la dejan morir Sale en televisión Es la tradición del pueblo El cual esta noche guía A la gente antioqueña Llenándola de alegría Es la tradición del pito Del abuelo en un cojín Que un día soñó ese sueño Que hoy se llama Medellín Por eso es que hoy trovo Antioquia cuánto te quiero La trova para mí ha sido El amor puro y sincero Para mí también ha sido El amor puro y sincero Por eso en una tarima Me paro y me entrego entero Sepa que para mí es Una tradición muy bella Que esta con la pandemia También esta si es con ella Y yo prefiero las drogas Antes de ir para... Seguimos en esta La versión número 16 Del Festival Nacional De la Trova Ciudad de Medellín Termina esta tanda Pero también termina La primera ronda De tema libre Llamamos a los trovadores Erizo y Pimentón Que vienen a improvisar Ahora en una modalidad Que se conoce como Pie forzado Ovidio cuéntenos Cuál es el pie forzado Así es El pie forzado Es una frase Que define el jurado calificador Y que los trovadores Deben utilizar siempre En el cuarto verso Quiere decir Que todas las tandas De los trovadores Tienen que terminar En ese verso Que entrega En esa frase Mejor que entrega El jurado calificador Y el primer pie forzado Para esta pareja Es Escrito en el corazón Todas las frases Deben terminar ahí Escrito en el corazón Suena el triple maestro Don Sando Ruiz El Trovero Agricultor y minero Fue el mejor De los mejores Y hoy dice A sus sucesores Trove Trove compañero No puede morir el arte Aquí en esta situación Porque la trova la tengo Escrita en el corazón Lo más hermoso que tiene Nuestra improvisación Es que cada trova va Escrita en el corazón Antes de salir mi madre Me echó la bendición Me echó la bendición Incluso en su condición Porque su olor la tengo Escrita en el corazón Hay unos que venden su alma Y su convicción Y llevan publicidad Escrita en el corazón El militar que se va A cumplir con su misión El objetivo la tiene Escrita en el corazón Yo soy más como Descartes Y vivo por la razón Porque la palabra llevo Escrita en el corazón Y el amor de su hija Puede ser hasta es ficción El amor por una hija Escrita en el corazón Mi madre me trajo aquí A esta celebración Y la llevo con el alma Escrita en el corazón Muchas gracias Gracias Llamamos entonces a los trovadores Neruda y Cosquillas Inicia Neruda Vamos sembrando esperanza Es la frase de pie forzado Y estamos listos Suena el tipe por favor Muy alegre al carbonero Con su fuerza de minero Se le oyó en el socavón El eco de esta canción Trove, trove compañero Con la cultura y la trova Es que esta ciudad avanza No solo sembramos verso Vamos sembrando esperanza Los silleteros que cargan Amor te son y pujanza Y le gritan a la tierra Vamos sembrando esperanza Sé que la paz va a llegar El que persevera alcanza Y los buenos somos más Vamos sembrando esperanza Si alguien un día condenan Yo nunca apoyo la fianza Y que paguen la condena Vamos sembrando esperanza No importa cuál sea el motivo Nunca hay que hacer una chanza Con la solidaridad Vamos sembrando esperanza Pilas al aislamiento Porque yo veo que avanza Entre más lejos Neruda Vamos sembrando esperanza Yo valoro al antioqueño Con su estilo y su pujanza Recorriendo este país Vamos sembrando esperanza Que les congelen las deudas De la casa y de libranza Y así personas y bancos Vamos sembrando esperanza Nací en un hogar humilde Fue muy humilde mi crianza Y a pesar de la pobreza Vamos sembrando esperanza Vamos a darle comida A quien le llora la panza Y con un gramo de arroz Vamos sembrando esperanza Somos los... Somos los... El pie forzado para los trovadores Son nuestro gran cancionero Bambucos y sanjuaneros Cumbias Porros y pasillos Todos con un estribillo Trope, trope compañero Una vez le recordamos A todos los colombianos Nos podemos contagiar Si nos tomamos las manos Es que si todo en el mundo Así somos más bacanos Y la cura sí está Si nos tomamos las manos Ayudemosle al vecino También a nuestros hermanos Para salir adelante Si nos tomamos las manos Yo le ayudo a mi abuelo Y a todos los veteranos Yo creo que es más fácil Si nos tomamos las manos Mi padre y a mí me decían En esos tiempos lejanos No nos podemos perder Si nos tomamos las manos Y mi abuelita decía Permanecemos cien sanos Si estamos bien junticos Si nos tomamos las manos Frente a la crisis mundial Dicen los americanos Vamos a salir de ella Si nos tomamos las manos Y el que no está filmando Mejor cambiene los planos Si de pronto yo y Pichingo Si nos tomamos las manos El 31 de diciembre Decían cinco marranos De pronto hasta nos salvamos Si nos tomamos las manos Lo decían los abuelos Lo decían los ancianos No pensé que moriría Si nos tomamos las manos Gracias Finalizamos esta tanda Y ya vamos a la cuarta pareja De trovadores que vienen a improvisar Con pie forzado Esta vez vienen La Fiera y Pirolo Muy bien, y el pie forzado Que define el jurado calificador Para ellos es Llegará un mejor mañana Llegará un mejor mañana Ese es el pie forzado Para que los trovadores Entonces estén pendientes Que suene el triple maestro Estoy muy romántico con mis versos Oh mujer, flor de romero Aquí está tu jardinero En todo tu amor inmerso Y hoy te dedica este verso Trove, trove compañero Que conserve la alegría Nuestra patria colombiana Que con fe y con esperanza Llegará un mejor mañana Que se acabe ya ese COVID Esa situación mundana Si sembramos el presente Llegará un mejor mañana Que hayan muchos profesores Dando educación muy sana Porque con educación Llegará un mejor mañana Mi abuela me dijo un día Mi vieja querida anciana Mi hijo estudié su carrera Llegará un mejor mañana Que hoy observen a Brian Que con una edad temprana Y con muchos como él Llegará un mejor mañana Que salga maduro ya De tierra venezolana Porque sé que con Guaidó Llegará un mejor mañana O que salga Donald Trump De la tierra americana Porque con revolución Llegará un mejor mañana Ya no queremos más drogas Esta idea no es tan vana Y con más García Márquez Llegará un mejor mañana Y que llegue a nuestra tierra Por fin una vida sana Pues si se acaba la guerra Llegará un mejor mañana Que no se sienta viejito Porque le salió una cana Porque al paso de los años Llegará un mejor mañana Llegará un mejor mañana Por Colombia lo que sea Es el pie forzado Para los trovadores Por Colombia lo que sea La abuela en el costurero Recordando a un trovero Que hoy se encuentra ausente Le cantaba tristemente Trove, trove compañero Que se ponga el tapabocas Que cumpla cada tarea Que cumpla el distanciamiento Por Colombia lo que sea Mi abuelo un día me dijo Una bonita presea Que un antioqueño entrega Por Colombia lo que sea Yo me hago matar de un narco Pues se lo entrego a la DEA Para limpiar mi país Por Colombia lo que sea Y si un día Donald Trump En Colombia se aletea Yo me le paro a ese mono Por Colombia lo que sea Si me toca andar descalzo Por la carretera hebrea Para salvar mi nación Por Colombia lo que sea Si un día me toca trovar En la nación europea Yo entregaría lo mejor Por Colombia lo que sea Sobrevivir con el hambre A veces una odisea Sin embargo yo aquí sigo Por Colombia lo que sea Resistiría un balazo La tormenta, la marea Resisto de lo que sea hoy Por Colombia lo que sea Yo bailo con la bonita Con la hermosa o la fea Pero aquí me reviento Por Colombia lo que sea Y por eso chicharrón Hoy a la Cralón o quea Yo me paro firmemente Por Colombia lo que sea Muchas gracias Es así Ovidio entonces Como le damos finalización A esta tanda Ya cada trovador Ha hecho dos salidas En esta La jornada clasificatoria Efectivamente El jurado calificador Entrega entonces El puntaje Y de los diez trovadores Que hemos tenido Hasta el momento Solamente seis Seguirán en competencia Vamos a hacer una pausa Y regresamos Al festival nacional De la trova Ciudad de Medellín Regresamos a esta La primera jornada Clasificatoria Del festival nacional De la trova Ciudad de Medellín Edición especial 2020 Teníamos Diez trovadores Y el jurado calificador Ha entregado su veredicto En este momento Quedan seis participantes En competencia Ya vamos entonces A la primera pareja De trovadores clasificados Ya vamos a la gran Y a pimentón En esta modalidad Será de tema impuesto Esta modalidad será De tema impuesto Se trata de improvisar Alrededor de un tema Quedaremos a conocer En un minuto Aparecerá en pantalla Antes de comenzar La tanda Atención entonces Aquí está El tema impuesto Para los trovadores El primer amor Ese es el tema El primer amor Y está sonando El triple señores El amor del marinero Es un amor pasajero Antes de cada partida Le canta en su despedida Trove, trove compañero Yo tuve varias mujeres Que me han dado el honor Pero es que es la trova Por siempre el primer amor El amor es tan variable Que ese primer amor Siempre se transforma en odio Y ese es el primer dolor El primer amor del hombre Según por lo que yo he visto Si es leal con la vida Pues se llama Jesucristo Tengo amor Tengo amor por esta patria Que juzguen al matarife No queremos más soldados Abajo de un arrecife Pero en lo terrenal No hay nada que me descuadre Juro que el primer amor Si fue mi sagrada madre Daniel Álvarez dijo Yo mi futuro lo siembro Volvería el primer amor Así haya perdido un miembro Cuando uno estaba en la escuela Estaba todo chiflado Y a la que le sonreía Ya uno andaba enamorado Siempre es el primer amor Es el más puro y más tierno El que se encuentra en la madre Allí en su seno materno Al saber que fui antioqueño Yo siempre juré por fin Que el primer amor Ahí iba siempre a ser mi Medellín Y el primer amor que tuve El que me hacía feliz Era el amor de este mundo El amor por mi país Muchas gracias Culminamos esta tanda Y llamamos al escenario A los trovadores Pichingo y Neruda Muy bien Estamos con tema Impuesto Luego tendremos entonces La imagen Y van a clasificar Tres trovadores A la ronda final Estamos listos Nos fuimos entonces Con el tiple El tema Para los trovadores Los secretos Ahí aparece el tema Los secretos Para los trovadores Esta zona es el tiple Medellín Como te quiero Eres canto al silletero De orquídeas Sin igual Con su canto universal Trove Trove compañero Esas parejas de antes Llegaban hasta los nietos Porque en ese dulce amor Jamás hubieron secretos El secreto del poeta Abrir su imaginación Coger los astros La luna Y hacerlos constelación Con diez años de casado Y entregado al amor Mi mujer Mi mujer me reveló Sus secretos Con valor Pero cuál es el secreto Pa' sostener la pasión Es entregarse con alma Con vida Y con convicción Los secretos De las FARC Siguen en el mismo elenco Ahora nos preguntamos ¿En dónde está Timochenko? ¿Cómo no amar a mi madre? Siendo una mujer querida Si ella a mí me enseñó El secreto de la vida ¿Cómo no amar a mi madre? A una vieja tan divina Que tenía los secretos Mágicos de la cocina Me enamora mi vecina Pero no soy indiscreto Que a pesar del desamor Siempre lo guardo en secreto Dios te guardo los secretos Desde el más cruel al real Y no pienso divulgarlos Para no hacer lo que da el mal El secreto de la trova Pichingo está en buena base Cuando quiera yo le enseño El secreto en una clase Como me... Suena la campana, Ovidio Y continuamos con la tercera y última pareja En este tema impuesto Invitamos entonces a la fiera y a cosquillas Ahí están los trovadores Llamamos entonces a los trovadores listos Aquí está el tema para ellos Este tema es bueno, interesante La quincena es el tema para los trovadores La quincena Nuestro pueblo cafetero Ha llevado al extranjero Vallenato y reggaetón Y la mejor expresión Trove, trove compañero Parece que para el pobre Ya se volvió una condena Que el mes siempre quede grande Para tan poca quincena Qué triste que a las personas En toda la cuarentena Reducieron el salario Ya no vale una quincena Yo quiero educar mis hijos Pa' que vean de pequeños A no trabajar por plata Que trabajen por los sueños Quincena salen afuera A las calles con enojo Primero pide ayuda Y sacan trapito rojo Desde que era muy chiquito Me ha fascinado la farra Pero mi primer quincena La gasté en una guitarra El dinero obsesiona Eso es un arma letal La quincena representa No más que un simple metal Que eliminen las quincenas Pa' que no se sienta mal Pues la plata deberían Repartirla por igual La gente que día a día Siempre se encuentra agotada Y el político quincena Habla y la sesentada La fiera hoy no tiene gruesa Solo vino con sencilla No le alcanzó la quincena Para pagarle a cosquillas Se amó, te adoró Bueno, ahora vamos entonces Con otra prueba Vamos a proyectar una imagen Y los trovadores Deberán improvisar sobre ella Van a improvisar sobre la imagen No solamente sobre lo evidente Sino sobre lo que les sugiera la imagen Sobre lo que les inspira Así es, Ovidio Entonces llamamos a la primera pareja De trovadores A la gran Ineruda Vamos a ver entonces La imagen que aquí va a ser proyectada Ahí está la imagen Para los trovadores entonces Le echan su mirada Trovadores, listos Suene el triple maestro Hoy le canta el pueblo entero Al honesto jornalero Al que trabaja sonriendo Y al que abrió Montes diciendo Trove, trove compañero Uno pa' qué armar tormentas Si es mejor vivir en paz Mejor sea el arco iris En la vida de alguien más El rostro de esa pequeña Me anima a ser el verso Porque con su arco iris Ilumina el universo Solo con ver esa imagen Puedo perder el temor Esa imagen representa La inocencia del amor La imagen que representa Y que proyecta es confianza Porque ella en sus manos Tiene un arco iris de esperanza Pa' mí esa niña es Colombia Que ha vivido del consuelo Pintará un arco iris De esperanza en el cielo Ay, yo veo ocho colores Que me calman mis altos ojos Hay seis en el arco iris Y hay otros dos en sus ojos Esa violencia sexual Acabarla de raíz Y así proteger los niños Que viven en el país Que todos hagan lo mismo Sea hoy o sea mañana Que nos den una esperanza Asomados en su ventana Tan solo ver esa niña Me hace ser un soñador Esos colores han sido Los colores del amor Esa niña representa El futuro de un país Y ella lo tiene en sus manos Como un grano de maíz Continuamos con la dinámica imagen Terminamos esta tanda Invitamos ahora A la segunda pareja de trovadores Suben entonces al escenario Pichingo y la fiera Muy bien, aquí está entonces La imagen para los trovadores Tenemos la imagen Bien proyectada lista Para los trovadores Entonces que vienen A este escenario Maestro Vamos a esperar Que nos proyecten la imagen Aquí está la imagen Para los trovadores Suéne el típico Si un día te falta algo Si un día te falta algo Para llevarte a la casa Para llevarte a la casa Y también por la casa Y también por las ideas Y también por las ideas Que me llueven como arroz Que presumen de sus lujos Eso me genera estrés En la Guajira los niños Siempre sufren la escasez Siempre sufren la escasez Aquí licemos un poco Salgamos desde trabajo Porque hace rato que tengo Yo un arrocito en bajo Que los gobiernos mejoren Eso le pido a mi Dios Porque un hambre no se pasa Con una libra de arroz Nos piden más cuarentena Que se cierre la comuna Pero no se puede hacer Cuando mitigan la hambruna El que rechaza comida Porque no es su favorita Así no sea de su gusto Un pobre la necesita El día que me casé Fue una situación tan charra Pues no me echaron arroz Sino frijoles con garra Un truco de colombianos Esta trova yo la embarco Ponen el arroz con sal Y sale rápido el marco Usted de joven ya ha sido Joven y rey nacional Pero a la vez es más simple Que una arrocha sin sal Gracias Y para culminar esa tanda Seguimos con la tercera y última pareja En esta dinámica de imagen Invitamos al escenario A cosquillas y pimentón Cosquillas y pimentón Última Última tanda de esta ronda Aquí está la imagen Para los trovadores Ahí están viendo la imagen Suéne lo maestro Medallo pal de sombrero Medellín pal extranjero Pero con puntos y comas Hablamos el mismo idioma Trove Trove compañero Los niños somos nosotros Que hoy perdimos la materia Y que dejamos la clase Para trovar en la feria Hay una niñez tan pobre A ustedes lo contaré Que la magia de la vida Se cambia con un PC Borren los computadores Y también esas tabletas Pa' que los niños conozcan La calle y las patinetas Y adquieran conocimientos De una manera versátil Nos tocó reinventar Y toca con un portátil Que no escuchen reggaetón Desde que canta en la farra Y aprendan a conocer Hay eco y violeta parra Cuando uno es inocente Sin duda Sin duda que no da basto El valor de la amistad Y la frescura Y la frescura del pasto A mí la tecnología Me está quitando una tuerca Aleja a los que están lejos No acerca a los que están cerca Tan solo con un portátil Tan solo con un portátil Puede alcanzarse la calma Y miren esa sonrisa Que brota desde el alma Es que hoy cualquiera puede Ser viajero con sabor Porque es que conoce el mundo Desde su computador Y una casa destruida No puede ser un tormento Si se tienen herramientas Pa' adquirir conocimiento Es así como damos por finalizado Esta ronda Estamos en la primera jornada Clasificatoria del Festival Nacional De la Trova Ovidio, ¿Cómo va viendo este festival atípico? Bien, el jurado calificador Pues ya tiene Los puntajes De los seis trovadores De los seis trovadores Que teníamos en escena Solamente tres Van a disputar El paso a la ronda Semifinal Lógicamente Que también disputarán La gran final Para conocer La premiación En esta primera jornada Clasificatoria A quienes nos están viendo En este momento Les agradecemos Por sintonizarnos Y sobre todo Los invitamos a que nos sigan En redes sociales Festival Trova Medellín Instagram, Twitter Y Facebook Por ahora vamos a una pausa Pero ya volvemos con este El Festival Nacional De la Trova Ciudad de Medellín Regresamos a esta La primera jornada Clasificatoria Del Festival Nacional De la Trova Ciudad de Medellín 2020 Ya tenemos Tres clasificados Y tenemos entonces La ronda final De esta jornada Clasificatoria Claro que sí Esta es una modalidad Que consiste En que se entregan Unos conceptos opuestos El trovador Que comienza Elige una posición Y el otro trovador Tendrá que defender La idea contraria El tema De la controversia Para los trovadores Que usted va a llamar Por favor Es el siguiente Vamos a mirar O vamos a llamar Primero a los trovadores Sí señor Invitamos a la primera pareja Viene la escenario La fiera Y pichingo A enfrentar La modalidad Controversia La fiera Y pichingo Están listos En el escenario Y la controversia Es entonces El trabajo Versus El descanso El trabajo Versus El descanso Esa es La controversia Estamos listos Suéne lo maestro Confesaba Un cartelero Que muy triste Un prisionero Siempre en las noches Lloraba Y antes De rezar Cantaba Trove Trove Compañero Yo el trabajo Yo el trabajo Porque aún Pa' conseguirme Los granos Tengo que Forzarme Mucho Con el sudor De las manos De las manos Yo en mi casa Relajado Toco una música rock Subo historia Al Instagram Gano plata Por TikTok Mientras yo tengo Tengo un trabajo Que ante todo Me engalana Y me da para Comprarme Lo que se me dé La gana Soy un hombre Soy un hombre De negocios Que en la casa Descansando Y en las calles Yo tengo Mis colegas Trabajando Yo con mi trabajo Compro Esta ropa Bien planchada Y usted Pa' venir acá Tiene que usar La prestada Trabaje usted Pichingo Que en la radio Es todo un papi En cambio Yo me la gano Porque ahora Le hacía el rapi Yo trabajo Noche y día Incluso trabajo Acá En la honra Del trabajo La herencia De mi papá Me la paso Descansando En mi casa En un rincón Y escribiendo Los libretos Pa' radio Y televisión Pero entonces Si trabaja Si escribes En un rincón Yo en cambio Desde muy niño Alabo Hasta un asadón No señor Yo no trabajo Entre risa Y fene Si El manager Si que escribe Esos libretos Por mí Finalizamos Esta tanda Y ahora vienen A controvertir Los trovadores Alacrán Y la fiera Bueno Bueno Perfecto Y los conceptos Que van a defender Este par De repentistas Los conceptos Aquí estarán Vamos a ver Que nos dicen Para este par De trovadores Que vienen Con la controversia Allá están Los trovadores Tirando los dados Además porque El que saca El número mayor Ese comienza Ese siempre comienza Es la tradición De los arrieros Y aquí la tenemos Precisamente En el Festival Nacional De la Trova Ciudad de Medellín Controversia Para los trovadores Bueno Esta es la controversia El hoy Y el mañana El hoy Y el mañana Entonces está sonando El triple Juan Manuel Cuenca Pantioquia No hay forasteros Al propio Y al extranjero Se le quiere Por igual Y ambos Cantan Al final Trove Trove Compañero Yo voy a trobarle Al hoy Con mucho Abolengu y gana Porque yo soy El presente Y ustedes El mañana Yo planifico Mis metas Pues no soy Ningún payaso Y tengo metas A corto A mediano Y largo Plazo Yo gasto Lo que consigo Lo aconsejo Que ahorremos Porque hoy Estamos vivos Y mañana Lo sabemos Yo ahorro Para estudiar Y no tengo Hipocresía Ustedes De esas personas Que viven Del día A día Yo aprovecho A mis hijas Ellas Al cielo Me elevan Porque mañana Yo creo Que unos bobos Se las llevan Soy el mañana Soy el mañana En la trova Infantil Feria De flores Y cumpliré Mi promesa De ganarme El de mayores Es el mañana En la trova Hoy se pone Esto de ruana Entonces hoy No es su día Y mejor Vuelva mañana Puede que quede rey Pero yo le estoy contando Mañana con su familia Por la pérdida Llorando Yo ya hice una carrera Y aquí me tiene el frente Usted algún día Lo hará Pero yo soy El presente No sabemos Si hay mañana Hoy del corazón Se anhela Por eso A cada persona Abracen Que el tiempo Vuela Muchas gracias Muchas gracias Esto va llegando A su fin Terminamos entonces Esta tanda Y viene la tercera Y última pareja Para controversia Llamamos a Pichingo Y a Lacran Pichingo Y a Lacran Entonces El tema Para la controversia Los trovadores Que vienen a la escenario Para tirar los dados Y el tema Ya Lo estamos viendo Aquí está La palabra Y el silencio Es el tema De controversia Para los trovadores Que vienen Bueno Estamos entonces listos Mi querido compañero Juan Manuel Cuenca Sonando el timbre Aquí llegó el culebrero Y le tengo al caballero Miel con caracol molido Por si cantar No ha podido Trobe 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 compañero Yo si prefiero El silencio Para que la mente Abra El silencio El silencio vale más Que el ruido De las palabras Yo prefiero la palabra Siempre en cada situación Porque esto es un país Con libertad de expresión Aquel que sufre en el silencio Pongo a consideración Y aquel que sufre en el silencio Y aquel que sufre en el silencio Lo considero un varón Un momentico señor Porque algo malo refleja El que calla El que calla oculta algo Dijeron Dijeron Que te quedarás callado Yo se lo quiero explicar Desde todos los perfiles Todos estamos deseando El silencio en los fusiles Que rico decirte quiero Y mirarte cuando trobo Y no quedarme parado Y mirándote como un bobo Hoy mejor guarde silencio Mi estimado compañero Porque en silencio lo mando Cuando quede de tercero Usted habla de silencio Y eso es mentira suya Porque es que a mí me consta Que le fascina la bulla Es así como finalizamos La tanda 3 de Controversia Viene entonces la primera pareja De trovadores Que se van a enfrentar En una modalidad De tema libre Llamamos entonces A la fiera Y a Pichingo Esta efectivamente Es la última ronda ya Con estas tres tandas Que quedan Estaremos conociendo Entonces Quien será el ganador De esta primera jornada Clasificatoria Del Festival Nacional De la Trova Ciudad de Medellín Estamos listos Maestro Cuenca Decía el sepulturero Con angustia y desespero Que a veces oye aterrado Este grito desgarrado Trove Trove compañero A Pichingo Lo conocen En la TV Y en la radio Y hoy llego Con sangre nueva A sacarla Del estadio Lo quiero felicitar Porque su talento avanza Y se refleja el refrán Que el que persevera alcanza El que persevera alcanza Yo también soy de los buenos Para que sepa Pichingo Por ser joven no soy menos En eso estamos de acuerdo Para que no sube el tono Y el día que a mí me toque Le voy a entregar el trono Usted es el príncipe actual Y ya ha tenido victoria Y también será el tercero De la clasificatoria Yo soy el príncipe actual Sin tener la dama me Y sin tener la corona Me han tildado como a un rey Usted es un rey sin corona Y claro le estoy diciendo Cuando gane esta batalla Sin corona va a estar siendo Mientras yo de su talento He querido hacer un templo Este decide tirarme en vez de seguir mi ejemplo Claro que sigo mi ejemplo Porque yo me meto en peño Más por sobrevalor Más por sobrevalorarlo No van a acabar mi sueño Lo vuelvo a felicitar Por todo lo que ha logrado Pero todavía le falta Así que haga así a un lado No me voy a hacer a un lado Porque yo he ensayado a diario Se abrió el telón y la fiera Ya se tomó el escenario Pero esto no es de ensayar Para hacer las cosas buenas Este talento se trata Es de llevarlo en las venas Finalizamos esta tanda Pero se queda en el escenario El trovador La Fiera Y acompaña entonces El tercer clasificado de la noche Alacrán Ok, entonces La Fiera Y Alacrán En el escenario Tema libre Qué bueno ya Tema libre para los trovadores Entonces Suéne lo maestro Que lo fuimos Bajo la luz de un lucero Le di aquel beso primero Y ella muy emocionada Me cantaba enamorada La trove, trove, compañero Te felicito, fierita Porque le pusiste empeño Y ahora está en la fiesta Más grande de un antioqueño Muchas gracias Alacrán Y espero que harto aprenda Desde niño un gran ejemplo El hombre es una leyenda Este no necesito desplazarse hasta Beirut Para andar por la puerta grande Y hacer un gran debut Este fue mi gran debut Este fue mi gran debut No en los años pasados Ya después de cinco años Llegamos más recargado Hoy llegaste recargado Y tienes inteligencia Y a esto le vas sumando Año a año experiencia Yo no como de experiencia Yo no como de experiencia Yo trovo es con calidad Porque no empezó a trovar Cuando tenía mi edad Aquí te tiraste en todo En esta oportunidad Porque tienes buena trova Pero te falta humildad No señor Porque yo tengo Una cuota de humildad Y usted luego acabó Con su personalidad Ya son mil años trovando Y un recorrido completo Y usted que apenas comienza A mí me debe respeto Yo no respeto a la crán Más pa' que tenga certeza Usted es una leyenda Y yo soy una promesa Muchas gracias Muchas gracias Es así como terminamos esta tanda Le pedimos por favor a la crán Que se quede en el escenario Y ahora invitamos a Pichingo Muy bien Esta es la última tanda La última tanda De la final Pero también la última tanda De esta primera jornada Clasificatoria Y estema libre Para los trovadores Ya están en el escenario Vamos entonces con el triple maestro Para la última tanda A la mujer que yo quiero Siempre le pongo sombrero Pa' que su voz campirana Le cante al poncho a la ruana Trope Trope compañero Hoy al COVID-19 Le vamos a guardar el plan Pues vamos a exterminarlo Con veneno de alacrán Con este sí es mano a mano Porque este sí trova bueno De entrada llego pullando Para sacarme el veneno Mucho cuidado alacrán Que antes lo vi muy bajito El pelao también trova Respeteme al muchachito Pero no le trovi a él Que el ya vino Hizo la rima Venga y me trova a mí Y hoy estoy en la tarema Pues si la cosa es así Voy a afinar mal la voz Hoy me siento tan seguro Y hasta puedo con los dos No se trata de poder Se trata de habilidad De cacumen, de presencia Y también de honestidad Usted lo dijo completo Y mirando mi abuelengo Todo lo que mencionó Eso es todo lo que tengo Vos resumiste la trova Dijo lo que mencionó Porque no lo repetís Que a mí ya se me olvidó A usted ya se le olvidó Ni siquiera lo recuerda Eso lo nota en la mano Que se estaba dando cuerda Es que yo olvido al instante Porque yo soy un artista Que no se aprende libre Por eso es 100% repentista Yo también soy repentista En el verso improvisado Si no lo llegara a ser No estaría aquí parado Muchas gracias Gracias Es así entonces como finalizamos Esta primera tanda Bueno, esta última tanda La Fiera, Pichingo y Alacrán Entonces, Ovidio, ya esto finalizó Claro que sí Mientras el jurado calificador Entonces nos entrega El veredicto El fallo de esta ronda final Dice quién es el rey El virrey Y el príncipe Vamos a una pausa Y ya regresamos entonces Con los ganadores Regresamos a esta La primera jornada clasificatoria Del Festival Nacional De la Trova Ciudad De Medellín Edición especial 2020 Les agradecemos A todas las personas Que nos sintonizaron Y tenemos un agradecimiento especial Para la alcaldía de Medellín Se llegó el final Ovidio Y esta vez entonces Vamos a decir En un orden Que primero va El príncipe Luego el virrey Y por último El rey Así es, Dayara Pues ya tenemos El veredicto El fallo del jurado calificador Que esta noche Estuvo conformado Por David Gómez Recordamos Joel Sánchez Y Robinson Posada Aquí están entonces Los ganadores Los tres trovadores Que llegaron a esta instancia Tienen cupo asegurado Para la semifinal Pero adicionalmente Están pendientes De los resultados De la primera jornada Clasificatoria Leeré entonces El tercer lugar El príncipe De esta jornada Clasificatoria Es Brian Samit León Gómez La fiera Él se despide Con una trova Por favor Muchas gracias Medellín En esta feria Estaremos Y con la ayuda De Dios En semifinal Nos vemos Muchas gracias El segundo lugar Corresponde a Diego Alexander Gómez Pichingo Y se despide Con una trova También Aunque todo sea virtual Y nos escuche la histeria Debemos reconocer De que la feria Es la feria Gracias Muchas gracias Muchas gracias Pichingo El rey de la primera jornada Clasificatoria es Juan Carlos Vargas Alacrán La trova para despedir La gloria sea para Dios Pues cada batalla seria Con usted Con usted Televidente Si nos vemos En la feria Dios lo bendiga Gracias 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 Alacrán Tenemos rey Ovidio Tenemos rey Y a ustedes Los invitamos A que estén pendientes De toda la información Que tenemos del festival En nuestras redes sociales Se la recordamos Facebook Nos encuentra Como Festival Trova Medellín En Instagram Nos encuentra Como Festival Trova Medellín Y en Twitter Festival Trova Muy bien Muchas gracias A todos Por acompañarnos Los esperamos En otra jornada Del Festival Nacional De la Trova Ciudad de Medellín Mil gracias Gracias a todos